Modern Warfare 2 es sin dudas uno de los títulos más influyentes en la saga Call of Duty y en el mundo de los shooters en general. Fue un juego que vino a revolucionar la saga, tomando las bases que sus predecesores habían establecido y llevándolas al límite, dándonos la que a día de hoy es una de las entregas más icónicas y representativas del medio. Y como es lógico, en juegos de este calibre, la cantidad de detalles, easter eggs, misterios, secretos y curiosidades es ingente, por eso hoy vamos a repasar 50 de estos detalles alucinantes aquí en Modern Warfare 2. Si crees que me dejé algo por el camino, déjamelo saber abajo en los comentarios y ya sin más relleno, comencemos. En el mapa terminal, uno de los más célebres del juego, haciendo uso del Noclip, podemos encontrar esta edición de Call of Duty 4 que tiene una particularidad, y es que la carátula no es la que todos conocemos. En esta el color principal es el amarillo, de un ambiente algo más desértico, pero lo mejor es el Capitán Price como la cara principal del juego. Esta carátula al parecer fue solo un concepto, quizás fue de las primeras ideas que tenían para la carátula del juego, y puede parecer algo menor, pero si recordamos, antes del Modern Warfare de 2019, donde justamente fue Price la cara del juego, ningún Call of Duty había tenido un personaje reconocible en la carátula. Podríamos pensar que Call of Duty Ghost también la tuvo, pero realmente no sabemos quién es este enmascarado. Es curioso que 10 años después, para el reboot de la saga, se recuperara este concepto. En el mapa Afghan, en esta puerta para entrar al búnker del centro del mapa, encontraremos un logo de Infinity Ward, y en este mismo mapa encontraremos la firma de Alexander Roycevitz, quien dejó su firma en ya varios mapas de los juegos anteriores. Y hablando de nombres, también en el mapa Derail, encontraremos múltiples inscripciones, como la del tren que lleva por todos lados este número 1337. En ciertos códigos militares, el número también es conocido como L33T o LEED, lo que significa Elite o Elite. Y en muchos vagones del tren del mapa, encontraremos la palabra Kriggler, que es el apellido de otro líder de desarrollo de mapas multijugador de este juego. Y sobre estos mismos vagones, también encontraremos grabado Infinity Ward 2002, lo que hace referencia al año de fundación de Infinity Ward, año en el que estaban trabajando en Call of Duty 1. El mapa favela tiene que ser a fuerzas de los mejores de toda la saga, y pese a su bella y alegre ambientación, esconde uno de los glitches más aterradores del juego. Si subimos al segundo piso de la barbería, al lado del spawn de la milicia, y rompemos los espejos, el cuarto nos causará un daño considerable, que puede matarnos si tenemos la salud tocada. Lo malo es que en servidores como el IW4X y demás, corrigieron eso y solo puede ser visto en versiones originales del juego. Curiosamente, en este mismo mapa podemos encontrar periódicos marca Infinity Ward, que tienen el Call of Duty 2 en primera plana. Y en la heladería de este mapa, encontraremos dulces en alguna estantería. La marca es Sweet and Sexy, referencia a una marca de dulces gringa llamada Good and Plenty, y como estas hay muchas más. Y para terminar con este mapa, el 2 de octubre de 2012, se publicó un video en YouTube llamado Mensaje a Infinity Ward. En este, un chico musulmán explica como en el mapa favela hay un cuadro encima de un inodoro, y si te acercabas podrías ver inscripciones en el marco. Esta inscripción traduce, Alá es bello y ama la belleza. Nada mal de momento. La cosa es que la religión islámica no permite decir o escribir nada relacionado con la religión en el baño, por lo que el chico hizo el video pidiendo a Infinity Ward que solucionaran este problema. Lo sorprendente es que el estudio no tardó prácticamente nada en retirar el mapa multijugador en todas las plataformas una vez vieron el video, y cuando volvió, se puede apreciar como el marco del cuadro ya no tiene texturas. El mapa Highrise es el mapa ideal para los francotiradores debido a la cantidad de spots y buena jugabilidad. Pero este spot es una locura, ya que tenemos que hacer un parkour bestial por sitios en los que no deberías poder pasar. Y es genial, si logras llegar a la cima tendrás un lugar privilegiado que además está lleno de ositos teddy, los ositos clásicos que ya son insignia de Infinity Ward. Lógicamente no es el mejor sitio para estar, pero es grandioso que se tomarán la molestia de diseñar todo esto. Y ya que hablamos de ositos teddy, también encontraremos unos cuantos en el mapa terminal a la venta. También hay uno en la casa de Makarov y este está clavado a una pared con un cuchillo. Y hablando de detalles, en el mapa Skid Row, en varios aparadores y vitrinas, podremos encontrar una videoconsola llamada Game Station 5, una consola de última generación en este universo. Pero lo más impresionante es que en Modern Warfare 3, dos años más adelante, podremos encontrar la Black Box 6, mostrando que en este tiempo sale una nueva generación de consolas. En varias placas de vehículos a lo largo del juego podremos encontrar la inscripción 2009 IW4. El 2009 es por el año de salida del juego, y el IW4 es en referencia a que este es el cuarto juego desarrollado por Infinity War, siendo los otros Call of Duty 1, Call of Duty 2 y Call of Duty 4 el primer Modern Warfare. También cabe recalcar que este es el nombre del motor gráfico que utilizaban en el momento, y a medida que salía una entrega, este se iba actualizando. En el mapa State podemos encontrar múltiples pósters de películas, que en algunos casos hacen referencia a películas reales como el Efecto Mariposa, pero en estos encontramos personal de Activision y de Infinity War en los pósters, pero algunos pósters peculiares como este cobran un significado distinto cuando recordamos que fue por estas épocas que las cabezas principales de Infinity War dejaron el estudio por problemas con Activision, lo cual trajo muchísimos problemas ya que una gran parte del equipo se fue durante el año de vida del juego, y si tuviste la oportunidad de jugar al juego durante su año de salida, recordarás lo bugueado que estaba, la cantidad de glitches y desperfectos, y todos esos problemas no eran debidamente solucionados por esta fuga de cerebros, los cuales se fueron a crear Respawn Entertainment, responsables de sagas y grandes títulos como la franquicia Titanfall. Y ya que hablamos de pósters en el mapa Underpass, podemos ver estos pósters morados que promocionan el festival de rock de Infinity War, en el que un artista llamado Griggs será la atracción principal. Este apellido es una bella referencia para los fanáticos de Call of Duty 4 que disfrutamos con ese icónico personaje. Pero, y esto estoy seguro que no lo sabían, el personaje de Griggs está modelado con base en Mark Grigsby, quien trabajó en la parte sonora del juego original y de Modern Warfare 2. Mark hizo parte de los que se fueron a fundar Respawn, pero en 2019 volvió con Activision para trabajar en el apartado sonoro tan impecable que tuvo esa entrega, pero por si fuera poco, este crack realmente se dedica a la música. Podemos escuchar varias piezas suyas durante los juegos, como por ejemplo la canción que suena durante los créditos al final de Warfare 2 y de Call of Duty 4. El hecho de que las operaciones especiales sean canon o no en la continuidad de la campaña es algo debatible, especialmente en este juego, principalmente por el hecho de que Ghost es nuestro narrador durante estas, aunque podría justificarse si se situaran antes de la campaña o en algún espacio intermedio en el caso de unas cuantas. En la operación oculto, haciendo uso de algunos trucos, podemos llegar a ciertas zonas inaccesibles. Lo curioso es que en este edificio, en el que Capitán Macmillan decía su icónica frase, podemos entrar en diferentes habitaciones en las que habrán televisores, con los cuales podremos interactuar ya sea con el botón X, el cuadrado o la F, dependiendo en qué juegues, y así podremos apagar y encender el televisor con libertad, siendo las únicas en todo el juego, con las que podemos hacer algo así. En mayo de 2009, Infinity Ward hizo público en su canal de YouTube el primer teaser trailer de Modern Warfare 2. Y este es bastante perturbador, a decir verdad, ya que nos hace un gran adelanto de lo que será el juego. Toda la secuencia inicial básicamente nos muestra No Russian, con sonidos de aeropuerto, los típicos anunciadores, pasos, sonidos de cremalleras y gente alistándose. Estos dos hombres que claramente sabemos quién es uno de los dos, y luego Makarov dice No Russian y comienza la masacre. Es increíble pensar que la gente en su momento no tenía idea de qué se trataba y tuvo que intentar descifrar este teaser. Luego, cuando estalla el tiroteo, podemos ver muchos segmentos de la campaña, prácticamente todas las locaciones que veremos en la aventura, incluso hay un osito Teddy por ahí, algunas ventajas del multijugador, y al momento que aparece el 2, también aparece un 1, haciendo referencia obviamente al primer Modern Warfare, pero también un 3, que confirma que ya tenían en sus planes, y quizás en desarrollo, el Modern Warfare 3. Este es el primer juego de toda la saga, que antes de empezar a jugar la campaña, nos da el aviso de que una misión en especial puede resultar muy ofensiva para ciertos públicos, y si has jugado la campaña, claramente sabes de qué misión habla. Lo gracioso es que el juego literalmente nos pregunta si nos vamos a ofender o no. Sin duda, si un juego hiciera eso a día de hoy, mucha gente se ofendería. Lo peculiar es que si activamos la protección parental, esta será la única misión de la saga Call of Duty que podemos omitir, lo cual resta un poco a la experiencia, pero se entiende dada la sensibilidad de algunos. La Fuerza Operativa 141, bando protagonista durante este juego y durante Warfare 3, se basa en una unidad de la vida real llamada Task Force 1-2-1, la cual, al igual que en este juego, es un grupo multiservicio que cumple con cualquier clase de misiones. En la primera misión de este bello juego, una vez terminamos el tutorial y nos dirigimos a la pista de obstáculos, podemos oír esta curiosa conversación. Hay un detalle aquí, y es que eso de Don't Ask, Don't Tell, hace referencia a una ley que tuvieron los Estados Unidos desde 1994 hasta 2011. La ley prohibía a cualquier homosexual o bisexual revelar su orientación o hablar de cualquier relación de esta índole, incluyendo matrimonios o lazos familiares, eso claro, mientras estuvieran sirviendo al ejército. En esta misma misión encontramos el cameo de voz que hicieron tanto el rapero 50 Cent como el actor Will Arnett aquí en Warfare 2. Lo curioso es que están hablando sobre dos soldados en específico, que nosotros conocemos muy bien. Otro cambio de voz en este juego es el del community manager de Infinity War de ese momento, Robert Bulling. Él interpretó al cabo Don, pero en una sección específica, en la pista de obstáculos, ya que quien nos grita no es la misma voz que le escucharemos a este soldado durante el resto de la campaña. El récord mundial en este circuito de obstáculos, conocido como el foso, es de 15.95 segundos y luce más o menos así. En esta primera misión hay una escena particular que se puede interpretar de varias formas. Los rangers están esperando mientras observan un edificio, el cual es derribado por casas aliados, y la conversación que estaban teniendo es particular. Esta clase sirve como dos cosas. La primera es una clase de foreshadowing a la par de unas escenas que veremos adelante. Y si es la primera vez que juegas esta campaña, no te parecerá demasiado sospechoso, pero después de la traición, cobra muchísimo más sentido. Excalibur aquí, Gold Eagle, misión disparo, fuerza objetivo Romeo, peligro inminente. Está a unos 100 metros de su posición, señor. No es una sugerencia, vamos. Entendido, fuego, peligro cerca. Esto nos da a entender que hasta los rangers sabían qué clase de general era Shepard, y claro, le echaban en cara lo que pasó en el juego anterior, ya que las fuerzas de los marines estaban a su mando. La misión máximo riesgo es la primera en la que aparece el Capitán Mactavish y Roach, personajes principales de esta ala de la campaña. Es durante esta misión que podremos escuchar por primera y única vez la voz de Roach, aunque solo se escucha si se cae del muro de hielo que estamos escalando. También durante esta misión, cuando el Capitán está en peligro, podemos directamente no hacer nada y literalmente dejarlo morir a manos de los rusos. Haciendo uso de varios trucos aquí en No Russian, la gente ha podido remover la pantalla negra al inicio de esta misión, permitiéndonos ver una escena inédita de Makarov amedrentando a uno de sus camaradas. No es la gran cosa, pero muestra múltiples animaciones que no vimos en el juego final. La razón de que Makarov haga esto es que durante la pantalla negra, el tipo habló en ruso, su idioma natal, y esto es imperdonable en el plan de Makarov, por lo que se enojó y lo reprendió duramente. Recordemos que el sentido de que la misión se llame nada de ruso, era para poder echarle la culpa a los americanos del atentado, por eso también usaron armas de la OTAN, como la M4 y la M240. También al inicio de la misión, si hacemos un poco de noclip, podremos encontrar un piso abajo de donde estamos nosotros, y en este encontraremos dibujado en baldosas uno de los icónicos enemigos de Space Invaders. El detalle más perturbador de esta misión, sin dudas es que, cuando Makarov dice nada de ruso, todos nos están mirando fijamente. Esto es debido a que ya todos conocen que somos un traidor. Por eso mismo, cuando estamos a punto de cometer la masacre, el juego deja a nuestra discreción si disparamos o no lo hacemos. Esto lógicamente sería sospechoso, pero dado que Makarov sabe nuestro secreto, nos deja actuar como queramos, a sabiendas de que vamos a morir sí o sí al final, pero permitiéndonos morir con la conciencia limpia o habiéndonos convertido en completos criminales. El primer país latino que vio la saga Call of Duty es Brasil, visto por primera vez aquí en la misión aterrizaje. El siguiente fue Venezuela, también en Modern Warfare 2, pero esta vez en la versión de Nintendo DS. Y aquí en Brasil, el momento en el que estamos persiguiendo a la mano derecha de Rojas, será el único momento del juego en el que tendremos sprint ilimitado, sumado solo al momento en el que Rojas está huyendo de las tropas enemigas en las favelas, y como boost extra durante esta misión, podemos usar la modelo 1887, y si hacemos el truco de disparar y cambiar el arma rápidamente dos veces, podremos disparar rápido sin necesidad de bombear la escopeta. En la misión Wolverines, apenas llegamos a la zona principal, podremos entrar a varios establecimientos donde encontraremos frutas. Lo curioso es que las sandías son las únicas que pueden ser destruidas, recordando la icónica escena de Call of Duty 4. En esta zona también encontramos por primera vez el icónico Burger Town, un restaurante de comida rápida que evidentemente hace referencia a Burger King. Y como otra referencia, si nos vamos al banco cerca del restaurante Nates, podremos encontrar la foto de uno de los desarrolladores del juego con un camello. También es curioso como en esta misión presenciamos los primeros retazos de la invasión que están llevando a cabo los rusos en territorio americano. Pero más curioso es ver que la manera en la que los rusos se despliegan en nuestro país es muy similar a la que lo hacían en la película Amanecer Rojo. En la mítica escena en la que caemos después de correr por los tejados, normalmente tendríamos que pasarla corriendo desarmados, pero si nos paramos un segundo, podremos recoger el arma del Capitán Mactavish, que había arrojado anteriormente. Una M4 con una mirilla ACOG, la única con esta configuración que veremos a lo largo de la campaña. Esta además tiene un lanzagranadas que nos servirá para deshacernos de nuestros perseguidores, aunque como son infinitos, es inútil y nuestra mejor opción sigue siendo correr. En la misión Éxodo aparecerá de la nada este conductor que atropellará a uno de nuestros aliados y sin razón alguna estrellará su auto contra un muro. En esta misión también podemos montarnos encima del vehículo que nos acompaña, el Honey Badger, cuyo nombre lo veríamos cobrar más relevancia en juegos posteriores. El nombre de la misión, el único día fácil fue ayer, viene de una frase muy icónica de los SEALS. También en esta misión es la primera vez que vemos la mecánica de las incursiones, estos divertidos segmentos en los que hacemos volar la puerta y el tiempo se ralentiza para que podamos matar a los enemigos. Y hablando de nombres de misiones, la misión por propia voluntad viene del mote que tiene el 75º regimiento de los Rangers, Suas Ponte, que en latín significa por propia voluntad. La legendaria escena en la que rompimos en una pared del Gulag y entramos a unas duchas donde se da un tiroteo bastante intenso, es claramente un homenaje y una inspiración a la película The Rock de Michael Bay, ya que vemos que el entorno y la distribución del lugar es exactamente el mismo que en aquella película del 96, y hasta el tiroteo es similar, aunque tiene mucho sentido porque en esta película estaban entrando Alcatraz, una estructura muy similar al Gulag, al menos en concepto. Pero no es la única escena inspirada de esta película, ya que la introducción de la misión inmediatamente anterior también es muy similar a la escena en la que los SEALS entran a Alcatraz. La misión por propia voluntad es una constante de tragedia. El inicio de la misión es un búnker improvisado de los Rangers en el que nos encontramos a numerosos aliados heridos, siendo atendidos de emergencia, ayudando a construir la atmósfera de la revelación. Si avanzamos un poco, nos encontraremos a este Ranger que habla por teléfono con alguien, es como si llamara a alguien sabiendo que no va a regresar a casa. Más adelante, si decidimos no ayudar la evacuación del monumento de Washington, tendremos este perturbador diálogo por radio. ¡Gracias! 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 All call sides, be advised, enemies to the west are attempting a force and detail assault on the Washington Monument evac site. Be advised, hostile forces are attacking the Washington Monument evac site. We are requesting support from any units in the area. Over. We are taking major casualties, military and civilians. Request to engage targets west of the monument. Over. All call sides, be advised, we are taking concentrated fire at the evac site and are losing vehicles and armor. We are down to 60% combat effectiveness. Over. Washington Monument evac site to all call sides. Enemy fire from the west is threatening to destroy our position. We can't take much more of this. Washington Monument evac site. We can't take much more of this. Washington Monument evac site taking heavy fire. We're down to 50% combat effectiveness. We gotta get more fire support or this evac site's gonna fall. Over. Washington Monument evac site taking heavy fire from enemy armored aircraft. We're down to 50% combat effectiveness. All call sides, this is the Washington Monument evac site. Be advised, our situation is critical. We can't take much more of this. We need more time to get these cities out of here. All call sides, this is the Washington Monument evac site. Our status is critical. We're still taking fire from enemy armored aircraft. Please assist. We are taking heavy casualties at the evac site. Combat effectedness is at 30%. We can't sustain much more damage. All call sides, be advised. We have civilians taking a urge to defend the evac site, but they're totally untrained. We're on the verge of being over the line. We need help now. This is the Whiskey Mike evac site. Combat personnel are mostly ganked. We're below 10% combat effectiveness. Request additional fires before it. Over. Whiskey Mike evac site to all call sides. Enemies pounding rapidly in our position. We're hanging out. We're coming toеб down. We're coming in at any second now. Demon units are inside the evac site. Repeat. Alexander enemies is inside the evac site. We've lost the civilians. We've lost the In machen universes uh going up to a minimum anyway while we're under the provocation enemigas. Oímos como los civiles mueren y el de la radio termina siendo el último en caer. Y hacia el final de la misión tenemos a estos dos Rangers que se quedan atrás, cubriendo nuestra extracción, dando su vida para que nosotros podamos seguir peleando. La misión contingencia termina con toda la fuerza operativa, cubriendo al Capitán Price, mientras este entra un submarino ruso. En el juego base no podemos seguirlo, pero haciendo uso del Noclip podremos bajar y observar a Price. El muy cabrón no hará absolutamente nada, pero es curioso que este interior esté modelado. Lo más curioso es su gran similitud con el interior del submarino en la segunda misión de Modern Warfare 3. Esto se debe, ya que originalmente esta misión estaba preparada para Warfare 2, cambiando a los protagonistas obviamente, pero terminó siendo pasada a Warfare 3, siendo en retrospectiva una buena decisión. Lo más llamativo son los diálogos que ya estaban preparados en la pre-alpha del juego para esta misión, como este de Soap, quien en la versión final no participa físicamente de la misión. Es curiosa la hora que marca esta misión, dado que es completamente imposible que aquí sean las 11 de la mañana y en por propia voluntad que está sucediendo en simultáneo, marque las 6 de la tarde. Si buscamos la diferencia horaria entre ambos países, sí, es de 7 horas, pero Rusia es la que está 7 horas por delante de los Estados Unidos. Lo lógico sería que en América fueran las 11 y en Rusia las 6, pero aquí es al revés, un completo sin sentido, diferente de Whisky Hotel, donde la diferencia entre las horas que se nos muestran son mucho más lógicas. Y ya que estamos en contingencia, podemos ver este cartel escrito en ruso que dice Pripyat como clara referencia a todos camuflados. La continuidad de esta trilogía ha sido tema de debate desde siempre, ya que muchos consideran que hay ciertas imprecisiones con las fechas que se nos dan. Pero para aclarar, este juego sucede en 2016. Por eso es curioso que la Estación Espacial Internacional que vemos en la introducción de esta misión, luzca como lucía en 2002, muy diferente a como lucía en 2016. También es impresionante ver el efecto del pulso electromagnético que lanzó el Capitán Price desde el espacio, ya que podemos ver cómo se destruyen todos los circuitos electromagnéticos, dejando sin luz a gran parte del continente. Ya en tierra, aunque parezca que no, estamos en peligro real de morir con todo lo que está pasando. Nos puede caer un helicóptero en la cabeza, una explosión espontánea nos puede matar e incluso este BTR nos puede aplastar. Cuando después del caos nos resguardamos en un edificio abierto, el Cabo Don va a perder los papeles y el Sargento Folly tendrá que calmarlo. Esta escena me recuerda mucho a la manera en la que este Marine de Halo C se descontrolaba y era el Capitán Case el que lo sosegaba. Y este diálogo a su vez me recuerda a la manera en la que el Cabo Hudson también perdía los papeles en la película Aliens de 1986. En esta misión, si nos adelantamos a nuestros compañeros, podremos ver a este Ranger abriendo la puerta del edificio del que salió. Es bonito que no apareciera de la nada, pero si seguimos con la misión, este se separará de nosotros ya que está avisando a todos los Rangers de la zona que el General Marshall está juntando a todos los efectivos disponibles en una designación conocida como el Whisky Hotel. Este particular corredor recuerda mucho al griego Philippides, personaje histórico que cumplió como mensajero. Fue el encargado de correr desde Maratón hasta Atenas para llevar la noticia de la victoria ateniense en la batalla de Maratón. Pero este sucumbiría inmediatamente tras dar la noticia por el agotamiento. Pero de vuelta con el Ranger, podemos seguirlo y si usamos uno que otro truco, podemos ver que él llega hasta el límite del mapa y simplemente desaparece. Si seguimos avanzando encontraremos un detalle brutal, y es que en medio de la oscuridad de la lluvia, vemos a estos 3 soldados encima de un VTR con una actitud un tanto extraña. Folly nos dará indicaciones para acercarnos de manera discreta y matarlos, pero si nos acercamos al VTR, escucharemos 2 o 3 soldados atrapados ahí dentro. Lo mejor es que el Cabo Don lo menciona y Folly, con una actitud totalmente fría, los toma por nada y sigue de largo. Denotando mucha personalidad, al fin y al cabo están invadiendo el país, no merecen esa clase de piedad. Y relacionado con esto, Call of Duty siempre nos ofrece la chance de pasar ciertas secciones sin matar a los enemigos. Este es uno de los casos, ya que si saltamos por este muro, podemos dar un rodeo un tanto largo, pero podremos completar la misión sin disparar más de lo necesario. Al final de esta misión se hace referencia a un hecho real sobre la Casa Blanca, y es que el búnker del presidente de los Estados Unidos, que el público conoce y que puede ser visitado, lógicamente no es el verdadero búnker hecho para que el presidente se resguarde. La aparición del coronel Marshall en el campo de batalla en la omisión Whisky Hotel, es la primera vez que vemos en batalla a un soldado de rango tan alto desde que viéramos al comisario en la campaña rusa de World at War. Ozon y Scarecrow son personajes bastante curiosos, aunque poco reconocidos. En primer lugar, Ozon puede sobrevivir a la emboscada que nos hacen con minas sin necesidad de tirarse al suelo, siendo que le explota en la cara. También a la hora de entrar a la mansión tendremos tres posibles lugares por los cuales entrar, y dependiendo de cual elijamos, elegiremos con quien entramos. En la parte de arriba a la izquierda de la casa estará Ozon, Ghost estará en la entrada principal y Scarecrow en la parte de abajo de la casa. Ya adentro podemos ver a Scarecrow tomando fotos de la información de Makarov relacionada con el atentado del aeropuerto Sakaev. Es una animación interesante en la que se toma su tiempo para fotografiar todo, diferente del remaster donde se ve que tiene más prisa. La resistencia en esta casa está tan bien diseñada que dependiendo de nuestro rendimiento, podemos hacer que tanto Ozon como Scarecrow sobrevivan hasta que nos vayamos de la mansión. Ozon se quedará cubriendo la explanada sureste de la casa, y una vez la despeje retrocederá al interior, por eso lo mejor es ayudarlo a despejar el lugar. Ya cuando lo hagamos, Ozon tomará lugar en los ventanales al norte de la casa. Entonces tendremos que proteger a Scarecrow, quien todo el tiempo se mantendrá pegado al DSM. La mejor manera de hacerlo es jugando muy agresivos y no dejando a nadie entrar a la casa. Y cuando por fin terminemos, lograremos recuperar el DSM y salir de la casa con Ghost, Ozon y Scarecrow junto a nosotros. Lo malo es que en la bajada de la colina morirán, ya sea por enemigos o por los morteros que nos impactan. Lo bonito es que estos dos soldados tienen cameos en entregas posteriores de la saga, como una operación especial de DLC de Warfare 3 en la que alternamos entre ambos personajes, siendo esto una gran muestra de cariño para los que disfrutamos de estos personajes. La muerte de Ghost fue un suceso tan impactante para los jugadores y le dio tanta popularidad al personaje, que en 2010 se decidió sacar una serie de cómics protagonizada enteramente por Simon Riley, la cual cuenta la historia de este personaje previa a los sucesos de Warfare 2, y a su unión a la Fuerza Operativa 141. Estos nos narran una interesante historia de traición en la que le dan a Ghost una historia de origen digna de Batman o de Guts, perdiéndolo todo y aferrándose a la venganza. El origen de su máscara se explica aquí, y viene de los múltiples abusos que recibía por parte de su padre y su hermano menor, pero en estos sucesos tan traumáticos se encontró la fuerza para convertirse en uno de los soldados más feroces jamás vistos. Lo malo es que en el juego no se muestra como tal, y su muerte es más bien decepcionante. En el año de salida del juego, la gente estaba en shock por la muerte de este personaje, y se le dio muchísima popularidad dentro de la saga, tanta que empezaron a aparecer teorías sobre si Ghost y Gaz, personaje de Call of Duty 4, eran la misma persona. Esta se sustentaba sobre la base de que ambos contaban con la actuación de voz de Craig Fairbrass. Era loco ver como la gente decía cosas del tipo, Gaz no ha murió realmente al final de Call of Duty 4 y demás. Sin dudas, una época salvaje del internet. En la mansión del bueno de Makarov podremos encontrar más de una muñeca inflable, cuyos propósitos todos conocemos aquí, aunque es más fácil verlas en el mapa multijugador que se sitúa en este paraje llamado State. En esta misma casa podremos encontrar sobre una mesa un recorte de periódico en el que se habla del atentado de Piccadilly Circus, señalando como su perpetrador fue el mismísimo Makarov. Curiosamente, 10 años después tendríamos una misión abarcando este mismo hecho. Esta misión estaba planeada para tener un final distinto, y es que en vez de morir Ghost, moriría Archer, personaje que en la versión final es un francotirador quien nos cubre nuestra entrada a la mansión. Lo mejor es que en las notas de los desarrolladores está explicado el cómo el plan no era solo revelar la traición de Shepard, sino que Ghost también fuera un infiltrado, pero por puro marketing se decidió cambiar esto y nos dieron la misión que todos conocemos, y creo que fue la decisión correcta, de no ser por su muerte, Ghost jamás hubiera sido el personaje icónico que es. En la misión El enemigo de mi enemigo, Soap está usando un traje de camuflaje, además de una M-21 EBR con silenciador y una USP con silenciador y cuchillo como clase, la cual es exactamente la misma clase hasta con el traje de camuflaje que utilizó Price en su época de teniente en Pripyat. Además, el nombre de la misión es bastante lógico, y es que el tema central es Price trabajando con Makarov para acabar con Shepard, quien en términos de brutalidad, poder y medios, era el enemigo más poderoso del momento, incluso más de lo que terminó siendo Makarov en Warfare 3, y es el hecho de que estos dos personajes tan antagónicos se junten para detenerlo, lo que nos ayuda a dimensionar la amenaza que era Shepard. La Vector que tenemos equipada como secundaria en como en los viejos tiempos, tiene un camuflaje único, ya que es totalmente negra. Este camuflaje no está en el multijogador, y es un detalle que se mantiene en la versión remasterizada de la campaña. Es curioso como esta es la única misión de todas en la que las armas con las que empezamos son las mismas con las que terminamos la anterior, dado que son una continuación inmediata. Aunque si tienes que tomar en cuenta Segundo Sol, también funciona. Y más adelante en esta misión, si esperas un poco antes de atacar a Shepard, tendrá unas cuantas palabras para Sol. Tienes que decirles sobre la revanía. Tienes que estar listos para arruinar dos graves. Tienes que terminar, termine. Tienes que terminar. Tienes que terminar. Tienes que cambiar. El museo es algo único de este Call of Duty y lógicamente también está plagado de secretos. Apenas hacemos spawn, si solamente apuntamos y disparamos nuestra arma, mataremos al General Shepard, ya que nada más aparecer aquí, estaremos enfrente de él y nuestro punto de mira fijo en su cabeza. Algo muy lógico, tomando en cuenta lo que acabamos de vivir. Si en este stand le disparamos a Dawn, Folly caminará fuera de la escena, siendo el único NPC capaz de hacerlo sin pulsar el botón. La FAMAS también es la única arma de todas con un camuflaje, en este caso siendo el nevado. El aviso del baño de mujeres es indestructible, mientras que el de los hombres no. Este es el único escenario en el que podemos ir detrás de la escenografía. Se tiene que escalar, es un proceso algo complejo, pero se puede llegar, aunque atrás no haya absolutamente nada. Con el Tomper podemos matar a estos dos Seals que bucean, siendo una de las únicas maneras que hay de matarlos. El ataque de un perro puede hacernos daño incluso estando detrás de un escudo antidisturbios, siendo el único enemigo que puede dañarnos mientras lo utilizamos. Si matamos a este soldado en específico, podremos tener la W1200, escopeta de Call of Duty 4, que no aparece en ningún momento del juego, pero que encontraremos aquí. Y curiosamente el sonido es el mismo que el de la AA-12. Y para terminar, desde esta zona segura donde están las lanchas de la última misión, podremos ser casi invulnerables, mientras que sí podemos matar a nuestros enemigos. La historia de los Rangers siempre me ha parecido la más interesante de esta campaña, a pesar de que estén Price y Soap del otro lado. Y esto es porque creo que cualquiera puede identificarse con la historia de estos soldados. Al inicio estaremos dando fin a un problema del pasado, que quedó del juego anterior. Estamos cómodos, creemos que todo está bien, pero luego empiezan a aparecer los problemas. Empieza una maldita invasión, a la que intentamos hacerle frente. Batallamos para contenerla todo lo que podemos, pero nada resulta. Llega ese momento en el que todo se acaba, en el que estamos destrozados y no tenemos ninguna oportunidad de ganar, ninguna de salir de esta. Entonces, milagrosamente salimos vivos. La vida nos regala una nueva oportunidad, un segundo sol que brille en nuestra vida. Pero no es tan fácil como parece, para nada. Tendremos que atravesar los momentos más oscuros, y la batalla que nos espera una vez abramos esa puerta y salgamos a la superficie será tremenda. Pero al final, siempre nos reponemos. Mientras sigamos respirando y nuestro corazón siga latiendo, siempre podremos seguirnos levantando. Hasta que consigamos la victoria. Ya pasados 15 años desde su salida, con la cantidad de veces que he jugado este juego, siempre vuelvo a él y encuentro cosas que antes no había visto. Es sin dudas uno de mis Call of Duty favoritos y probablemente al que más cariño le tengo. Y eso es porque en Modern Warfare 2 encuentro una alegoría de lo que es la vida. Hay felicidad, hay euforia, hay horrores, sufrimiento, amistad, traición, amor, vida, muerte. Modern Warfare 2 es la vida misma, pero sobre todo, es una guía sobre cómo hay que vivirla. Con gallardía, con coraje, con el valor de siempre hacer lo correcto. De ayudar al que lo necesita, de pelear hasta el final, de vivir por aquellos que no pudieron hacerlo. Le agradezco a este juego porque desde hace 15 años, desde la primera vez que lo probé, no me ha dejado. En ninguno de esos momentos oscuros me ha dejado. Y siempre ha estado y va a estar en los buenos momentos. Le agradezco a Modern Warfare 2 por estar a mi lado. Por formar parte de la persona que soy hoy. Le agradezco porque ha sido un pilar al que aferrarme. Y hoy no encuentro mejor manera de agradecerle que hacer un video de 50 detalles que al final del día es una carta de amor que tiene que cerrar con un Te amo, Modern Warfare 2. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Sin dudas, desde que empecé esta serie de 50 detalles, es el juego al que más ganas tenía de hacerle su video. Sé que no es el mejor juego de la saga ni mucho menos, pero personalmente es el que más disfruto y al que más cariño le tengo. Y eso tenía que quedar inmortalizado en un video de este estilo. Sin dudas me dejé muchas cosas por el camino. El video hubiera durado mucho más y hubiera sido aún más laborioso si hubiera incluido las cosas más mínimas. Pero me siento muy orgulloso de lo que quedó y no puedo esperar a saber qué piensan ustedes. Por eso es su turno amigos. Díganme abajo en los comentarios sus opiniones, los detalles, los easter eggs, curiosidades o misterios que me hayan faltado. Y también por favor lo que ustedes sienten por este juego. Creo que los que lo hemos jugado hemos tenido una experiencia especial. Y eso es lo que quiero leer. Saben que me encanta y siempre les respondo. Quiero mandar también un saludo muy especial a los miembros del canal. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo. Y si no eres miembro y aún así quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que traiga más contenido como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado mucho. Yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.